¿Qué es la vitamina B12? La B12 la obtenemos de la alimentación La única fuente de vitamina B12 es el reino animal Esta es la única vitamina que no se puede encontrar en el reino vegetal Solamente en el reino animal Por eso si los vegetarianos no consumen reino animal Tienen que consumir un suplemento de vitamina B12 Si usted consume vitamina B12 Esta vitamina B12 se absorbe en el intestino delgado A través de una proteína que se llama el factor intrínseco Este factor intrínseco se produce a nivel del estómago Y está producido por las células parietales del estómago Las mismas células que producen el ácido clorhídrico Entonces cuando usted consume vitamina B12 La única manera de absorber esa vitamina B12 En el intestino delgado Solamente lo logramos con el factor intrínseco Que es una glucoproteína Que se fabrica en las células parietales del estómago Las mismas células que producen el ácido clorhídrico El ácido del estómago Que la vitamina B12 Influye en el funcionamiento del cerebro En la producción de neurotransmisores Y en la capita que cubre los nervios Y los protege que se llama la mielina Por lo tanto la falta de vitamina B12 Desmieliniza los nervios, los cables Y van a estar desprovistos Van a estar desprotegidos Y vamos a empezar a oxidar nuestros nervios Y vamos a empezar a tener enfermedades degenerativas del cerebro Con el Alzheimer Por eso es que la vitamina B12 Necesita del estómago Funcionando a las mil maravillas Para que pueda absorberse la vitamina B12 Y solo lo logramos con el factor intrínseco Que se producen las células parietales Y estas células parietales Son las que producen también el ácido clorhídrico Junto con el factor intrínseco Para absorber la vitamina B12 Un定番ador De la vitamina B12 Existe una digestión Son las Cochas Son las Altas Son lasандo Son las Todas Son His Spe pushes Student